Ya ha llegado el verano y la calor. Puede ser que en esta época del año te invite a estar fuera a disfrutar con tus familiares y con tus amigos pero por otra parte puede ser que estés cansada y sin energía. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo los aceites esenciales te pueden ayudar a combatir los efectos del calor. Porque yo no sé en vuestra zona pero en la zona de la mancha podemos llegar hasta 40 grados o más. Pero antes de seguir me voy a presentar. Soy María Jesús y te doy la bienvenida a mi canal de aromaterapia con aceites esenciales. En este canal aprenderás cómo los aceites esenciales te pueden ayudar a cambiar tu vida a un estilo más natural. ¡Empezamos! Hoy te voy a contar algunas mezclas de aceites esenciales que te pueden ayudar a sobrellevar estos efectos que tiene el calor sobre tu cuerpo. Los primeros aceites que te quiero enseñar son el aceite esencial de menta y el aceite esencial de eucalipto. Estos dos aceites tienen propiedades refrescantes y con ellos puedes elaborar una bruma que te puedes poner por el cuerpo para refrescarlo al instante. Para hacer esa bruma puedes coger un bote de unos 100 mililitros, rellenarlos con un poquito de alcohol y en ese alcohol depositas 5 gotas de aceite esencial de menta y 5 gotas de aceite esencial de eucalipto. Rellenas con agua y ya tienes una bruma refrescante que puedes aplicar en el cuerpo sin problema cuando tengas muchísima calor. Los cítricos también te pueden ayudar mucho en esta época del año. ¿Por qué? Porque los pítricos te dan como mucha vitalidad y mucha energía que es lo que nos va faltando con los efectos del calor. ¿Cómo podemos utilizar los cítricos en verano? La única precaución que debes tener es que los cítricos no se pueden aplicar sobre la piel porque cuando aplicas un cítrico sobre la piel al ser fotosensibles con la luz del sol te producirían manchas. Así que la bruma que os voy a contar a continuación solamente deberías ponerla en los textiles, cortinas, sábanas, sofás. A mí me encantan los cítricos. Si tenéis el kit inicio, el kit cítrico que podéis coger es el aceite esencial de limón. Pero yo por ejemplo tengo otros cítricos como pueden ser el de naranja, bergamota o la mandarina. La receta de bruma que os voy a recomendar para cortinas y demás textiles se puede realizar también en un recipiente de unos 100 mililitros en el que incorporas un poquito de alcohol, solamente en la base del recipiente y ahí añades cuatro gotitas de aceite esencial de limón, cuatro gotas por ejemplo de aceite esencial de naranja y dos gotas de menta para que refresque el ambiente. Rellenas con agua destilada o con agua filtrada del grifo y ya tienes tu bruma para tus textiles. Y por último la mezcla que os voy a recomendar es para combatir ese efecto de la calor sobre el sueño. Sé que muchas de vosotras al igual que yo por las noches en verano no podéis dormir del calor que hace y esta bruma os puede ayudar a conciliar mejor el sueño. En el mismo recipiente de antes podéis poner también en la base un poquito de alcohol, añadís cinco gotas de aceite esencial de lavanda y una o dos gotas de aceite esencial de menta para refrescar un poco el ambiente. Lo podéis pulverizar sobre la almohada o sobre las sábanas y el aceite esencial de lavanda lo que favorece es el sueño. Todas estas mezclas de aceites esenciales que os he recomendado tanto para refrescar vuestra piel como para refrescar el ambiente de vuestra casa como para favorecer el descanso por la noche lo podéis utilizar también poniéndolo en el difusor. Podéis poner el difusor en vuestra habitación y utilizar estas mezclas dependiendo de lo que queráis conseguir. Si es para refrescar el ambiente podéis poner en el difusor una gotita de menta y una gotita de eucalipto y así refrescaréis la habitación donde se encuentre el difusor. Si por el contrario os gusta más el aroma a cítricos podéis utilizar una gotita de aceite esencial de menta y una gotita del cítrico que más te guste. Si tienes el kit de inicio el aceite esencial de limón va genial y si tienes más aceites lo puedes combinar el aceite esencial de menta con naranja, mandarina o bergamota. Si por el contrario quieres descansar bien por la noche para estar muy fresca por la mañana te recomiendo que pongas el aceite esencial de lavanda en tu difusor. Con una o dos gotitas sería suficiente. Verás cómo te levantas más descansada. Espero que estas mezclas y estas recomendaciones con aceites esenciales para sobrellevar la calor te sirvan y espero verte en mi próximo vídeo. Un besito. No paséis mucha calor.